Gran fiesta de la primavera y el estudiante, 21 de septiembre, 14 horas, Camping de Andolucas, con DJ Black, DJ Mixtéreo, DJ Guaraglia, DJ Calamix, además la actuación de Cinescala, Banda Revolución, César Paravecino y El Toro Corbarán, el mejor sonido y juegos de luces de la región. Entrada libre y gratuita, organiza Municipalidad San Blas de los Sauces, Invita Gobierno de la Provincia de La Rioja